Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Cárdenas de KWU y el día de hoy quiero aprovechar para enseñarles un departamento que tenemos en Torre 5. Torre 5 es un desarrollo que en mi opinión es de los que te ofrece más dentro de su rango de precio porque estamos a 10 metros del malecón de Mazatlán y cuenta con muchas amenidades. Entre ellas tiene amenidades como alberca, gimnasio, sala de co-working y una terraza en el techo con una vista espectacular. Este departamento en particular es de 124 metros cuadrados y tiene vista al mar. Vamos a conocerlo. Vamos a empezar por el pasillo. Esta es la vista que tienen los pasillos de Torre 5. Este departamento en particular es de 124 metros cuadrados. La primera cámara tiene vista al mar y como pueden ver ya incluye closets y aires acondicionados. Este baño completo está junto a la habitación y al lado tenemos la recámara principal. A diferencia de la primera, esta tiene walk-in closet y un baño más amplio. Ahora pasamos al área social y la cocina. Como pueden ver tiene vista al mar. Es una vista espectacular. Es una de las ventajas de estar en esquina. También cuenta con instalaciones para encontrar una televisión. Vamos a ver su balcón y vámonos a las amenidades. En la planta baja de Torre 5 podrás encontrar una plaza comercial que es totalmente independiente a los departamentos. Cada uno tiene su propia entrada y estacionamiento. De ese lado se puede ver el estacionamiento de los departamentos que es subterráneo y de este lado tenemos acceso controlado a los departamentos. Ahora estamos en la terraza del edificio donde vamos a poder encontrar la alberca y los asadores. La alberca Infinity tiene una vista espectacular al mar y a las tres islas. De hecho desde la terraza vamos a poder ver el malecón completo de punta a punta. En la parte de atrás vamos a tener mobiliario, el cual todavía no lo instalan porque este es un edificio nuevo. Todavía se está trabajando en los últimos detalles. al ser una vista 360 contamos también con vista a la ciudad que en mi opinión no se queda atrás. De este lado tenemos las regaderas y los vallos, otra vez la alberca y el área de asadores. Todo con la misma vista. Vista 360 de Mazatlán. Bueno este fue el recorrido en torre 5. Si quieren más información, les gustó el departamento, no ven en contactarme. Igual si están buscando en otra zona o otro presupuesto también los podemos ayudar. Gracias.